Vamos a cerrar un tema, es la canción que le da título al disco, 7 kilómetros cuadrados. Al final quise hacer un humilde homenaje a mi ciudad, tierra de acogida, tierra de mestizaje, ciudad de clase trabajadora. Ya sé que uno no elige donde nace, pero yo de poder elegirse siempre elegiría esta ciudad. 7 kilómetros cuadrados. Somos lo que somos, ni más ni menos, 7 kilómetros cuadrados, tanta vida. La universidad, el mestizaje, ha sido inevitable, y oye paisano, tampoco ha ido tan mal, Santa Roma. A quien no tarda a ti, mejor existir. Miles de supermeraldas, me encontraron conmigo aquí, y no dejaban de llegar, soñando a poder mejorar. Antes veníamos de ciudad real, ahora de pechar, Santa Colomar. Mi ciudad. Mi ciudad. Mi ciudad. Mi ciudad. Santa. Mi ciudad. 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 Gracias.